Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacer y en esta ocasión tocó el turno a revisar la figura de Misterio que pertenece a la serie para Mario Pizzas Puff, la figura del lagarto que Hasbro lanzó al mercado a principios del 2018 y bueno amigos, la historia de este personaje ya está en el primer video que hice de la figura que es de la marca Toy Biz, es decir, la figura anterior y bueno, pues en un momento más les haré el comparativo a esa figura, pero les aviso que al final del video les voy a poner un recuadro donde pueden ir a ese video y así poder escuchar la historia de este personaje bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar vamos a ver la caja y pueden verla con esta ventana frontal que deja de ver todo, en el fondo se alcanza de una especie como de telaraña como es un enemigo principal de Spider-Man, pues le ponen ahí que es una serie de Spider-Man, el nombre del personaje arriba de la serie de Marvel Legends, aquí el logotipo de Spider-Man, acá que pertenece a la serie de Lizard en la parte de abajo el código de barras y el resto de los derechos en los lados de la caja podemos ver el arte, ahí podemos ver a la figura y vean como abajo siempre lo dibujan como una neblina y en la parte de atrás podemos ver a la figura retocada del personaje y el resto de la serie y aquí en cuatro idiomas una descripción de lo que es el personaje dice, maestro de la ilusión, misterio busca la fama universal como un villano con capa y casco inconfundibles y bueno, pues ahí está la figura trae como accesorios estos plásticos que simulan una neblina en sus pies como es característico de misterio en los cómics vamos a ponerlo aquí ahí las pueden ver, es un plástico verde esmeralda traslúcido y también trae una de las piernas de Lizard la pierna izquierda para ser exactos la verdad es que no tiene mucha viene aquí como con una articulación pero la verdad es que no se mueve nada incluso yo creo que si la mueven la pueden romper entonces pues tengan cuidado vean y la verdad es que yo la siento como muy dura ahí está, bueno, la única articulación pues ya vieron la pata ok pues bueno ok vamos a ver la figura la figura tiene un tamaño exacto de vamos a ver pues poquito más de los 15 centímetros con el casco casi 16 de hecho el casco se le puede quitar vean bastante fácil ahí está y bueno, es un plástico muy flexible en color morado la esfera de la cabeza es una canica como hueca en color perla opaco y ahí está vean, le puedo meter el dedo y ahí está y la cabeza de Misterio es de color blanco aperlado y ahí pueden verla es una cabeza pues obviamente no es del personaje humano verdad es como para que no se vea su identidad y tiene como un tentáculo entrándole por la boca y saliéndole por el ojo no, ahí está y bueno, vamos a ver su cabeza puede hacerse para arriba para abajo la verdad es que nada se puede hacer gira 360 al igual que los hombros al igual que sus bíceps al igual que sus muñecas al igual que su cintura al igual que sus muslos y al igual que sus pantorrillas todo eso gira 360 ok trae doble punto de articulación en los codos el antebrazo no gira su dorso puede hacerse dos puntos para adelante regresar a su lugar y un punto para atrás se puede abrir un poco de piernas la pierna se puede hacer para adelante y casi nada para atrás porque se estorba con la cadera trae doble punto de articulación en sus rodillas y su pie se puede hacer para abajo para arriba y hacia los lados toda la figura a excepción de lo que son sus antebrazos y obviamente sus botas es en un plástico en color verde pues verde pino por decirlo así porque no es un verde oscuro y todo lo que son sus guantes y sus botas es en un verde digámoslo así esmeralda pero más aperlado por decirlo así como brilloso y ahí pueden ver la figura por atrás trae este edificio en esta parte de acá para que con el postecito de la capa pues se le pueda poner ahí y se quede fijo y ahí si es como se pone y así se queda fijo se queda fijo en la capa vamos a tratar de y bueno pues ahí está y ahí está la figura de misterio vamos a ponerle sus accesorios para que luzca en plenitud otra vez y ahí está y bueno pues acuérdense que misterio siempre pues viene con esa como neblina en sus pies bueno voy a enseñarles la figura del 2006 de la serie Spiderman Classics de misterio es esta de hecho cuando hice el video de esta figura pues como ya tenía algunos años de haberla sacado de su blister o de su caja se olvidó que traía esta plataforma y bueno ya viendo el video de mi amigo Little Pieces of Plastic me di cuenta que exactamente tenía como una plataforma esta plataforma trae unos orificios y aquí en los pies vean trae unos orificios para que se quede ahí y aquí la plataforma pueden verla pues simula una nube luego ven aquí tiene dos orificios en la parte de adelante uno le coloca unos plastiquitos que son unos proyectiles que cuando aprietas este botón salen disparados los proyectiles y ahí está y bueno pues aquí está la figura de Toy Beast y la de Hasbro déjenme quitarles a los dos sus accesorios para poder hacer el comparativo mejor y ahí pueden verla bueno miren les voy a decir esta figura de Hasbro tiene mejor articulación ya que la figura de Toy Beast no tiene articulación ni en las muñecas si no giran nada más se pueden hacer hacia los lados no giran esta si y no tiene articulación en el dorso y esta de Toy Beast no entonces este pues por eso le gana un poco en articulación las dos figuras son muy buenas no este no podría decir que esta supera esta porque esta trae los colores como más clásicos del del cómic y esta pues ya viene como un poquito más con los colores más actualizados de lo que es el cómic no entonces para los que les gustan más las cuestiones clásicas pues esta es una excelente figura y además de que esta trae tres cabezas acuérdense que en la parte de atrás te hay un dispositivo no se va a alcanzar a ver pero si tú lo giras te hay una cabeza como de un monstruo trae la cabeza de lo que es una especie como de zombie y trae la cabeza de el humano que es el personaje no y bueno pues ahí está la figura muy muy bien lograda muy bien hecha también esta figura no tiene articulación en la pantorrilla y esta ya vieron que si entonces pues para los que pues sean fanáticos de lo clásico pues esta es la película la figura de Toy Biz y esta es la figura de Hasbro y bueno amigos pues eso era lo que yo les quería enseñar espero que el video les haya gustado y los anime a hacerse de las figuras en este mes de los villanos pues que mejor figura mostrarles que esta como siempre les mando a lo mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones gracias gracias Gracias.